Este es el centro de datos que se nos dañó por fugas de agua hace unas semanas. Ya se restableció y ya tenemos funcionando el 100% de la actividad electrónica, digital y por redes. Hoy estamos preparándonos para la primera sesión virtual en el Pleno del Senado como sesión ordinaria el día de mañana, miércoles 11 de noviembre. Estamos listos para la sesión de mañana con el apoyo técnico del propio Senado. No vamos a acudir a servicios externos. El propio Senado tendrá la capacidad para incorporarnos al mundo digital. Gracias.